Un grupo de 16 guatemaltecos menores de edad arribó la tarde de lunes al Aeropuerto Internacional Aurora procedentes de México en un vuelo comercial y fueron trasladados a un resguardo que administra la Procuraduría General de la Nación en la Zona 1. Un delegado de la institución aclaró que no se trataba de un grupo de capturados en Estados Unidos. Los menores en esta condición serán deportados en vuelos procedentes del país norteamericano tal como ocurre a diario y arriban a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Consultados sobre cómo viajaron los repatriados en su mayoría varones indicaron que habían hecho el viaje sin compañía. Este lunes trascendió que el primer vuelo de menores de edad involucrados en el éxodo arribó en Honduras según la agencia de noticias AFP. Por su parte, Telemundo difundió en sus redes sociales que un grupo de menores guatemaltecos salió desde territorio estadounidense, lo cual no fue confirmado por ninguna autoridad guatemalteca. Los menores de edad que llegaron al país anoche permanecerán alrededor de un día en el resguardo, mientras llegan sus familiares quienes han sido notificados sobre su arribo. La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, dijo este lunes que se gestionará una reforma legal para tipificar como delito la figura de los coyotes o tratantes de personas.